Convirtiendo de grados a radianes en MATLAB Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable donde vamos a almacenar el valor que nos de Entonces a esta variable le vamos a llamar resultado Esto lo vamos a igualar a la operación que vamos a realizar En este caso la función se llama DEG TO RAT Grados a radianes Y entre paréntesis vamos a poner la cantidad que queremos calcular Ahí mismo nos lo dice la ayuda Cerramos los paréntesis Y nosotros queremos transformar el 150 grados a radianes Entonces vamos a ver como Cuál es el resultado que obtenemos Para ello nos vamos al editor, le damos RUN Y obtenemos que el resultado es 2.6180 Para corroborar dicho valor nosotros lo vamos a buscar aquí En nuestro conversor de Google Y vamos a poner la misma expresión Vamos a ver a cuánto equivale 150 radianes Y listo, como se pueden dar cuenta Pues el valor es prácticamente el mismo Varía por algunos centésimas Pero la verdad es muy sencillo 2.61 Ahora vamos a ver como podemos hacer ese mismo número En forma inversa Entonces bueno vamos a establecer Que el resultado 2 Esta vez va a ser RAT El número 2 DEG Ajá Y entre paréntesis seguimos lo mismo Vamos a poner ahora 180 Por ejemplo ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto es 180 radianes a grados ¿Vale? Entonces vamos a darle aquí en RUN Nos muestra nuevamente el resultado de la primera operación Y aquí nos dice que es 1.0313 por 10 a la 4 ¿Ok? Entonces vamos a corroborar nuevamente ese resultado Vamos a ponerle Vamos a ir aquí a Google Y en este caso vamos a ponerle Que tenemos 180 radianes ¿Ok? ¿Cuánto es lo que nos ofrece como resultado? Pues muy fácil Nos dice que es 10.313 En este caso si nosotros lo operamos por 10 a la 4 Nos va a dar la misma opción ¿Ok? El mismo resultado Perdón Entonces bueno Así se realizan las conversiones Estas son las funciones principales Que podemos utilizar Para realizar estas operaciones Así como estas Existen muchas muchas otras opciones Para convertir de grados a grados minutos Para convertir en a grados náuticos En dado que el caso de lo que lo requeramos Y muchas 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 otras funciones Que son de especial utilidad Aquí en MATLAB Si ustedes quieren saber un poco más de estas funciones Y quieren encontrarlas todas Yo se las voy a dejar aquí para que las descarguen gratis Desde mi blog El cual les dejo el link en la descripción Y ahí van a poder aprender La sintaxis de cada una de ellas Y hacer ejemplos con ellas ¿Vale? Entonces bueno Espero les haya sido de utilidad este video Por favor solamente les pido que se suscriban Y bueno Sin más nos vemos en los siguientes videos De MATLAB ¿Ok? Hasta la próxima ¡Gracias por ver!